¡Hola gente bonita! De aquí, de allá, y de acuya, aquí y les aman. This is how the story began. What a beautiful day. The sun is up there, shining and bright, and I am here in my garden of flowers, relaxing and loving this time. Oh, I see then. My flowers are beginning to bloom. Oh la la, I have a brilliant idea. No, no sand, there is no need to worry about it. You are the brightest and the most brilliant of all. Oh, the idea is to draw them all in my sketchbook. Yes, yes, all of them. Okay, only some of them. But yes, do not tell them which ones. Or perhaps, you can help me to draw them too. Will you? Esta es como la historia comenzó. ¡Qué hermoso día! El sol está ahí, en lo alto, brillando y brillante. Y yo, aquí, en mi jardín de flores, relajada y amando este momento. Oh, ya veo. Mis flores han empezado a abrir sus botones. Oh la la. Tengo una idea brillante. No, no sol, no hay nada de qué preocuparse. Tú eres, sin duda, el más brillante y estás brillando. La idea es dibujar todas mis flores en mi cuaderno de dibujo. Sí, sí, todas ellas. Bueno, está bien, solamente algunas de ellas. Pero no les cuentes cuáles. O quizás, tú puedas ayudarme y dibujarlas también. ¿Lo harías? ¿Qué? No, 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 no. No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no